FENASCOL tiene una convocatoria laboral abierta para personas sordas. Dentro de la estructura de FENASCOL, contamos con la subdirección de programas. El cargo que estamos buscando es para asumir la coordinación del programa de comunidad, cultura y lengua. El objetivo del cargo. De manera articulada con el Plan Estratégico y Operativo General de la Federación, además el plan y cronograma de trabajo que se define en la subdirección de programas, el coordinador deberá liderar, coordinar y ejecutar por medio de su gestión proactiva los objetivos del programa, comunidad, cultura y lengua. Requisitos para el cargo. Educación. Bachillerato técnico o académico. Formación en educación superior, ya sea a nivel profesional, técnico o tecnológico, preferiblemente en áreas humanistas. EXPERIENCIA En labores de investigación, construcción de documentos y difusión, también en movilización y otros temas en relación con comunidad sorda, cultura y lengua. En algunos de estos espacios, una experiencia de dos años. Conocimiento. Sociología de la comunidad sorda. Y lingüística en lengua de señas colombiana. Comunicarse y saber lengua de señas colombiana. Y competencias lectoescritas en español. Si ustedes, personas sordas, quieren ampliar más sobre esta convocatoria, ingresen a la página web de FENASCOL. Mira. Allí encontrarán el correo donde se debe enviar la hoja de vida y toda la información sobre la convocatoria laboral. La fecha límite de recepción de hojas de vida es el 25 de enero de 2023. Si cumplen con el perfil, pueden postularse. No. 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 Gracias por ver el video.